A partir del 10 de enero se estará solicitando prueba negativa PCR o antígeno, así como el carnet de vacunación para todos los extranjeros que deseen ingresar a Guatemala vía aérea y vía terrestre. Esta es la nueva disposición de autoridades en un intento por evitar el ingreso de la variante Omicron a territorio guatemalteco. Anteriormente solo se exigía la prueba negativa, pero ahora los extranjeros deberán presentar también su constancia de que están completamente vacunados. Ambos requisitos serán exigidos en los puestos de control migratorio después que autoridades de salud alertaran de un incremento de casos, sobre todo después de las festividades de fin de año. Hemos encontrado viajeros provenientes de países en donde la variante Omicron es predominante. Y aunque no está confirmado ningún caso de Omicron, autoridades indicaron que la positividad va en aumento en seis departamentos del país, lo que preocupa aún más si las personas no están vacunadas. Hemos visto un incremento en el número de pacientes hospitalizados, encontrando que más del 85% de los mismos no estaban vacunados. Por lo cual reiteran el llamado a vacunarse y a no relajar las medidas para prevenir otras acciones más drásticas en el inicio de 2022. Por eso es importante vacunarse. Los requisitos para viajeros aplican para personas mayores de 10 años. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.